¿Qué es la negociación colectiva para la UGT en una multinacional como lo es FORM? ¿Y cuál debería ser la función del sindicato en esta materia? Bueno, la negociación colectiva digamos que es todo, es lo fundamental, es la razón de ser de un sindicato, de una gran multinacional, como en cualquier ámbito donde los trabajadores se organizan para defender sus intereses y a través de la negociación colectiva defenderlos frente a la empresa o a los empresarios. No podemos olvidar que yo pienso que es el origen del nacimiento de los sindicatos. Los trabajadores se agrupan para defender sus intereses como colectivo, que es lo fundamental y es aquello que pone en valor los intereses del colectivo, de la clase trabajadora, frente a los intereses de manera individual, que es lo que siempre defendió las grandes empresas y el mundo empresarial. ¿Cuáles son los retos que se plantea UGT en FORM en materia de negociación colectiva en el corto y mediano plazo? Bueno, pues los retos en la actualidad, uno y fundamental es que no se instale la reforma laboral en una fábrica como es FORM, hasta ahora lo estamos consiguiendo y precisamente subprime la negociación colectiva frente a las reformas o frente a las leyes que a través de una crisis siempre son los primeros objetivos de los empresarios que presionan a los gobiernos precisamente con ese fin, mermar la negociación colectiva y dar la ventaja al empresario que muchas normas, muchas situaciones que deberían de regular las normas laborales en una fábrica pues vengan impuestas ya por ley. Ese es uno de los grandes objetivos que tenemos en la UGT, en una multinacional como FORM y uno de los objetivos que tiene la UGT en general. ¿Qué papel juega la negociación colectiva en el mantenimiento de la cohesión social? ¿Y cuál debería ser la evolución de la misma para favorecer un entorno de respeto a las trabajadoras y trabajadores? Bueno, pues es que es fundamental, ¿no? Sin una negociación colectiva equilibrada es muy difícil la cohesión social, solamente hay que ver lo que está pasando en nuestro país. No hay sociedad avanzada, no hay sociedad industrializada que avance o que tenga una calidad de vida y democrática sin una negociación colectiva, sin una cohesión social justa y sin un reparto de los intereses que intente preservar el mayor equilibrio posible entre las trabajadoras y los trabajadores. Es decir, entre el conjunto de la ciudadanía de cualquier Estado que es lo que permite avanzar y tener una calidad de vida como se conoce en la Europa, se ha conocido en la Europa occidental en los últimos años. Gracias. Gracias.